¡Gracias! Las formas de alabar son variopintas muchas veces, pero si sale del corazón es alabante. Siempre que se le cante a él. Hay quien tiene una ortodoxia muy fina y refinada en cuanto a la postura, pero no le está cantando a Dios. Se canta él mismo. Pero la alabanza en su definición misma es alabar, alabar al Señor. Y nosotros valoramos que la alabanza es el mío. La Biblia dice que de los que matan, él perfeccionó la alabanza. Y nos va a cantar una alabanza, no a nosotros, sino a alguien que está mamando, nunca mejor dicho. Así que vamos a cerrar los ojos, vamos a adorar al Señor. La Biblia dice en el libro de los hechos que los cristianos tenían todo en común y compartían todo. Y nosotros vamos en esta tarde a poner en función y en obra lo que sucedía en el libro de los hechos. Y nosotros vamos en esta tarde a poner en el libro de los hechos. Buenas tardes, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Te decimos, te adoramos. ¡Abrele tu corazón, deja que te inunde el alma, con tu paz y con su amor! ¡Aleluya! ¡Abrele tu corazón, deja que te inunde el alma, con tu paz y con tu amor! ¡Abrele tu corazón, deja que te inunde el alma, con tu paz y con tu amor! ¡Abrele tu corazón, deja que te inunde el alma, con tu paz y con tu amor! Abre tu corazón, deja que te inunde el alma Con su paz y con su amor He caído rendido a los pies de mi humilde redentor Y no puedo creerlo No me cabe en el alma tanto amor Pum para que estén en esta hora Hoy voy a seguirte hasta el fin Hoy voy a negarme a mí Para aceptarte a ti Abre tu corazón Ven a que te inunde el alma Con su paz y con su amor Abrele tu corazón Deja que te inunde el alma Con su paz y con su amor Eres suyo Por más que quieras negar Por más que quieras buscarte en otras partes Eres suyo Eres suyo Por más que quieras negarlo Por más que quieras buscarte en otras partes Eres suyo Yo bailaba perdido Por un mundo vacío Sin razón En busca de mi sueño Vanidad es quien solo La verdad es que yo Por más que quieras buscarte en otras partes Gracias.